La presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, claustruyó la campaña de prótesis maxilofacial, Sanfuyendo con el Corazón, donde se beneficiaron a 60 personas de los 11 municipios, donde agradeció a los doctores por contribuir a transformar la vida diaria de niñas, niños y personas que merecen todo el apoyo de las instituciones para reintegrarse a la sociedad. Castañón de Moreno, previo el acto protocolario, saludó a pacientes y conoció de cerca el proceso de elaboración de una prótesis, que se realiza en la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Ontología. En el evento, la presidenta del patronato del DIF estatal significó el fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Campeche, así como la comunidad médica y ontológica, por tratar de resolver sus malformaciones congénitas faciales, devolviéndoles una sanjuicia de corazón y un mejor futuro. Cristel Castañón de Moreno entregó su conocimiento a los doctores que han colaborado en esta noble causa de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y presenció la colocación de una prótesis a un pequeño paciente. De igual manera, hizo entrega al factor de la UAC, Gerardo Montero Pérez, las llaves de unidades móviles para la Facultad de Ontología. Con edición de José León, imágenes e información de redacción para Telemar Noticias, Alejandro Díaz.